El titular del Servicio de Administración de Rentas Marlon Ochoa en su exposición en el Congreso Nacional del Diagnóstico al Sistema Tributario mostró estadísticas que revelaron que entre el año 2009 y 2021 se triplicó el desempleo en Honduras. El canciller Eduardo Enrique Reina juramentó este miércoles a Sonia Leticia Cruz Lozano como la nueva embajadora de Honduras en República Dominicana. Esta mañana se realizaron inspecciones en nueve puntos del Departamento de Choluteca en el marco del trabajo que realiza la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores, Químicos y Drogas Sintéticas que encabeza el Ministerio Público. La empresa de energía Honduras emitió un comunicado de prensa contradiciendo los señalamientos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica donde indicó que la mayoría de interrupciones no atendidas han ocurrido por fallas en la red de distribución. Un estudio realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reveló que existe un abandono a los derechos humanos de los buzos misquitos en el Departamento de Gracias a Dios. No hay nada que limite la llegada de los expertos de la CICI, aseguró la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas, Alice Shackleford. El economista Nelson Ávila expresó su malestar al decir que a algunos les interesa imponer la reelección y no la extradición. Los privados de libertad en los 26 centros carcelarios a nivel nacional suman a 19.386 personas, entre hombres y mujeres. De esta cantidad, 9.613 esperan recibir sentencia, informó CONAPREP. Las autoridades han reiterado el llamado a la población para completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 y explicado que se cuenta con la vacuna bivalente para las personas mayores de 60 años. Alcaldes de varios municipios pidieron a la directiva de la Asociación de Municipios de Honduras socializar aún más el proyecto de ley de justicia tributaria con los alcaldes de distintos puntos del país. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.